El delantero dejó un emotivo mensaje y despedida para Junior de Barranquilla, el club en el que estuvo en los últimos años de su carrera deportiva. Agradeció a Julio Comezaña, entrenador que lo pidió y defendió. También a las directivas del equipo por la confianza y oportunidad de vestir la camiseta del equipo tiburón. Fueron tres años con la camiseta rojiblanca en los que logró meterse en el corazón de toda la hinchada con sus goles, festejos, por las alegrías y salvando la papeleta en ciertos momentos. Valencia publicó, abro comillas, quiero agradecer a cada uno de los trabajadores de las diferentes labores del club porque siempre me trataron con cariño y respeto. También agradecer a la hinchada juniorista y a toda Barranquilla porque me acogieron como un barranquillero más. El cariño de la gente no tiene precio, escribió en sus redes sociales. De esta manera, Tutunendo Carmelo Valencia se despide del equipo, pero desea que esté celebrando un título más en los próximos meses. El Ámbito.com